México no puede seguir apostando a mano de obra barata. Estamos listos para el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Hacienda Luis Videgaray durante la 80ª Convención Bancaria. Vehículo de Claudia Ruiz Macías, secretaria general del PRI, se ve involucrado en un accidente vial donde un menor de edad resultó lesionado. Comité Ejecutivo Nacional del PRI informa que el menor fue atendido y valorado en un hospital privado de la Ciudad de México determinado por sus padres. Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado de la VIII Sala Civil, y Lázaro Tenorio Godínez, magistrado de la I Sala Familiar, competirán por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras la renuncia de Edgar Elías Azar. Petrolera italiana Eni anuncia el hallazgo de crudo con potencial superior a las estimaciones iniciales en el pozo Amoca II en la Bahía de Campeche. Secretaría de Hacienda aumenta estímulos fiscales a los combustibles, serán de un peso por litro a la gasolina magna y 95 centavos por litro al diésel. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.